Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, el día de hoy tenemos un personaje bueno, épico Que es un poco recordando al segundo pase de temporada Que llegó este personaje, así que vamos a verlo Aquí está en la parte de destacado En esta parte, aquí está el personaje Se ve muy genial, se ve bastante bien este personaje Por si no compraste el pase de temporada 2 Pues esto sería otra forma de conseguirlo gratis También salió en un paquete, pero pues bueno ahí tenías que pagar También CP, y pues bueno también tenemos la reserva chicos Ya saben que en unos días, en unos 8 días vas a poder canjear esta reserva También va a tener el pase disponible Así que esto es como un avance, no un contador De que ya se acerca el próximo pase Así que pues bueno chicos, también tenemos aquí la ruleta La nueva ruleta con 10% de descuento Que creo que es lo mejor de esta ruleta en lo personal a mi Porque la M21, pues no la utilizaría Pero si me sale en los primeros intentos Creo que si la usaría para cambiar el camuflaje Diferente a uno legendario, pero realmente no es algo que me interese Pero aquí está, esto creo que se ve bastante bonito El personaje está muy genial, está muy bonito Y pues bueno, creo que lo más importante de esta ruleta es el personaje Recuerden que tiene 10% de descuento, solamente por unos días Así que bueno, esto va a terminar Pues ya que termine los días de oferta Pues bueno chicos, yo me despido Hasta luego, bye queens, adiós